Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal LEDLUXERDOS Y estamos viendo el video que os encontramos aquí en el segundo episodio De mi serie de Minecraft Hardcore Ya sabéis, la segunda temporada Y bueno, en el anterior episodio Conseguimos Lo que vendría a ser semillas de sandías Full iron, vale Terminamos en esta ravine donde hay Como estáis viendo, un mineshaft Así que es donde vamos a ir ahora Y pues nada, conseguimos full set de iron Tema cubos y tal Ya lo tenemos Comida infinita, por lo cual ya no Bueno, comida infinita no, pero un slime Madre mía, ya no necesitamos conseguir comida Vale, ahí está el oro, es que estaba flipando Digo, aquí había oro, no lo veo, vale, está aquí Y pues nada, hemos avanzado Un poco en el primer episodio La verdad, conseguimos lo básico Y en este episodio me gustaría meterme al nether Conseguir verrugas y blazes Y volver, vale Así que, vale, ojo, otro spawner Bastante cerca del que encontramos en el anterior episodio Tío, que en el anterior episodio encontramos uno de Uno de blazes Hay de blazes Madre mía Eh... Madre mía, pero es que ¿Quién consiguió dos manzanas super? En un solo... Ojo, a ver qué hay aquí Y casi Bueno, las antorchas nos vienen más o menos bien En un solo raíl, tío O sea, en una sola vagoneta de estas Madre mía, pues no sé qué estaba diciendo Así que en el anterior episodio conseguimos Eh... bueno, encontramos un spawner de esqueletos Conseguimos un montón de huesos Para cuando queramos hacer lo que vendría a ser Eh... yo no sé cómo se llama Eh... caña de azúcar Y... pues nada En este episodio acabamos de encontrar dos manzanas super chetadas Un spawner de zombies aquí Madre mía Vale, semillas de sandía Ya tenía un pico que... Bueno, pues nada Es que las semillas no sé si pillar Las voy a pillar Pero mira, porque... Porque están ahí, ¿sabes? Porque realmente no las necesito Vale, perfecto Ahí está Aparece agua de repente Pues ya sabéis En esta serie si morimos Eh... se termina la serie Vale, es Minecraft Hardcore No me está gustando nada esto, eh En el anterior episodio estuvimos bastante tensos Eh... entramos en varias cuevas Las cuales estaban llenísimas de mobs No sé muy bien el porqué Pero... pues eso Y... me gustaría deciros Que si alguno de vosotros Eh... sabe algún adun o algo Que... que hace que aparezca en el doble de mobs O algo así Pues que me lo pase, por favor Que estaría bastante interesante Me gustaría bastante jugar con el doble de mobs O alguna cosa así Que... de todas formas Lo miraré para la tercera temporada Si es que hay ¿Vale? Eh... ya sabéis Depende del apoyo que dejéis a la serie Así que si habéis llegado a esta parte Pues dejad un buen me gusta Que ya... ya llevo yo Tres minutos grabando Pero claro Como estoy editando los vídeos Pues no sé cuánto Llevaréis vosotros Entonces vale Estoy fundiendo un poco los minerales Y me gustaría hacerme ahora un portal, eh Eh... me gustaría hacerme un portal Entonces... vale Vamos a mirar un poco por aquí Perfecto Voy a hacer un poco Un boquete Lo estoy haciendo bastante grande Porque también estoy intentando conseguir Lo que vendría a ser bloques de cobblestone Porque los necesitamos Y... vale Hay que ir con mucho cuidado, eh Es que ahora mismo Nos viene un creeper Nos explota Y prácticamente... Bueno prácticamente no estamos muertos Yo creo Eh... es que no hay chance O entramos dentro de la lava Nada, nada Tenemos las manzanas súper chetadas Pero ya sabéis Que si no reacciono bien Eh... me van a servir de poco Además que... eh... Normalmente cuando me das un ítem como esto Eh... suelo preferir jugármela Antes que gastármelo ¿Sabes? Cosa que es un error Porque... pues la serie... Bueno la serie ya dije Que si tenía mucho apoyo Iba a hacer una encuesta Preguntando si queríais Que continuase la serie O que lo dejase Eh... tal y como estaba Así que... pues eso Eh... Si tiene mucho apoyo Pues haré esa encuesta Y en el caso de que Eh... continuemos con la serie Pues claro Ahí las manzanas chetas Tal vez sí que me son de ayuda Pero si no Eh... debería gastármelas ¿Sabes? Entonces vale Vamos a comer por aquí chuleta cocinar Estoy grabando este vídeo Seguido del anterior ¿Vale? Lo digo por si me habéis dado algún consejo O alguna cosa Y no lo estoy siguiendo Es por eso ¿Vale? Entonces... Vale No me está gustando nada Meterme en esta rabina He venido a por un poco de grava Ese doble creeper No me está molando Es que me viene un esqueleto Me dispara Me meten en el doble creeper Y estoy muerto Bueno me está molando esto nada Vale Ojo Vale Bien, 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 bien Hemos salido de ahí bastante bien Vamos a ir por aquí Perfecto Para aquí quiero la grava Quiero hacerme un pedernal ¿Vale? Eh... O sea quiero conseguir pedernal Y hacerme un mechero La luz se ha desvanecido Porque los hornos han dejado de funcionar Perfecto Vamos a minar esto Perfecto No No estamos consiguiendo nada Nada No sé si hacerme una pala Ya veo Creo que no Vale Perfecto No va a ser necesario Nos hacemos aquí Chisquero de pedernal Que... Chisquero de pedernal Que no sé quién le pone ese nombre Yo en realidad le llamo mechero Y para mí es un mechero Así que Se llama mechero gente Eh... Minamos los hornos Y me gustaría meterme en el... En el nether Lo único que estoy escuchando En enderman Tío Estoy escuchando en enderman Y no me está molando nada Espero que vosotros también Lo estéis escuchando ¿Vale? Espero A ver... Me está poniendo nervioso El enderman Y estaba pensando Que lo iba a dejar Para un futuro Pero como necesito Cazarlos En plan Necesito tener ya Las enderpearls Para abrir el portal Pues voy a ir a por ellos Y también es una de las razones Por las cuales Voy a ir a por Blaze Rods ¿Vale? A por varas de Blaze Porque necesito hacerme Las... Los ojos de enderman Entonces Yo solo espero No tener que volver En un futuro Que seguramente No tenga que volver No sé cuántas voy a farmear Sinceramente No sé cuántas voy a conseguir Pero yo creo que Con unas 10 Ya estamos Bastante bien No estoy seguro Pero creo que Con unas 10 Varas Podemos ir tirando Siempre y cuando Bueno claro Es que ya tenemos La mesa de La mesa de De pociones ¿Verdad? Que me está dando Hipotis Pero no lo estáis notando Pero bueno Lo que estaba diciendo Gente Que conseguimos Mesas de pociones En el anterior episodio Porque fuimos a una villa Que tenía doble iglesia Creo Y conseguimos Dos Dos Pues frascos De estos No para pociones Así que yo creo que No voy a necesitar Demasiadas varas Porque ya las tengo Entonces podría Conseguir 16 ojos de ender Y Lo demás ya Lo dedico A lo que vendría a ser Bueno 16 no O sea Voy crafteando Uno por uno Los ojos Y cuando encuentre El portal Pues ya me gastaré Lo que necesite Y lo que sobre Pues me lo gastaré En pociones Que como tengo ya Las manzanas super chetadas Pues tampoco voy a necesitar Demasiado La verdad Todo hay que decirlo O sea Mi planning hubiera sido Usar lo que vendría a ser Voy a meter este esqueleto Perfecto A ver A ver Ojo ojo Vale Voy a dejar que explote Pues nada Quería el loot del esqueleto Pero nada Vamos a mirar el lapislázuli Que hemos conseguido 9 porque creeper Ah no 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 Aquí hay más 17 porque creeper Lo ha explotado Bueno 17 es poco Te da para 5 encantamientos Y reza para que sean buenos Pues eso No sé que estaba diciendo Así mi planning Era hacerme una Bueno Un set Unos cuantos sets De pociones De salud instantánea 2 Pero si no se puede No se puede Así que de nada De nada Lo sé Vale Entonces voy a ir por aquí Seguramente vuelva Al nether O sea en este episodio Voy a ir al nether Pero seguramente En un futuro también vuelva Aunque me molaría No tener que volver Sinceramente Porque no Como que no tengo Muchas ganas Pero me gustaría ir Ahora rápido Vale Para conseguir un poco Los primeros materiales Para decir un poco Vale Esto es el nether Para asimilar un poco Para avanzar O sea encuentro antes Una esmeralda Que diamantes Tío yo estoy flipando Pues eso Me gustaría conseguir un poco Los recursos básicos Para pociones Vale Por si Veo que se me complica Y tal pues A ver Jolín tú Se me está liando mucho A ver el esqueleto Me va a estar tocando Las narices todo el rato Vale a ver Vale Matamos al esqueleto Ojo Vale He disparado al zombie Vale vale Ojo me hace el wombo combo A ver Vale ha muerto Perfecto Matamos al esqueleto Vale Buena Y ya solo quedan los zombies Voy a matar a este Perfecto Buena Queda este Vale Y el otro con armadura de cuero Bueno más o menos Matamos a este otro Me ha golpeado Madre mía Un corazón y medio No sé si me lo ha quitado todo él Pero telita con el corazón y medio Vale vamos a ir Jolín tú Estoy encontrando un montón de escenas con lava Y no he encontrado ningún diamante aún Estoy bastante triste la verdad Vale Vamos a minar por aquí Pieslazuli Bien 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 Pues no sé cómo voy a hacerlo de las pociones la verdad Tal vez solo consigo el blaze suficiente como para matar a lo que vendría a ser Vale por favor Gracias Tal vez solo consigo el blaze suficiente como para conseguir los ojos y ya está Porque me gustaría rushear bastante la partida En plan hacerlo bastante rápido Aprovechando que tenemos lo que tenemos actualmente Y o sea no rushear la partida Sino que no fuese una serie de 15 episodios ¿Me entiendes? Me gustaría que la serie pues fuese más corta Y también depende de lo que me vaya encontrando Y las dificultades que vaya teniendo en el camino Porque al fin y al cabo no puedo decidir cómo va a ser el game ¿No? La partida Entonces tampoco puedo O sea sí que puedo acelerarla ¿No? Pero me gustaría ganar ¿Vale? O sea me gustaría no perder el Minecraft Hardcore Y ahora que estamos con dos manzanas chetadas y tal Morir en plan sin sentido me sabría bastante mal Sinceramente No me haría demasiada ilusión que digamos Vale no estoy encontrando ningún diamante Me estoy poniendo bastante nervioso ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a crear el portal Me voy a crear el portal Me da igual Me voy a crear el portal ya Venga Ponemos por aquí lava Perfecto Ahí estamos Venga Vamos a mirar esto por aquí Quitamos esto por aquí Perfecto Ahí estamos Venga Colocamos esta obsidiana Bien Está bastante guay poder ir al Nether sin requerir de un pico de diamante la verdad Desde que descubrí este truco Las cosas ya han sido todo más fáciles No hay lava tío Necesito lava Vale Perfecto Conseguimos la lava Perfecto Buenísima Es que necesitaba la lava Vale a ver Vale Vamos a ir por aquí Pensaba que había encontrado diamantes Me estaba flipando bastante Vale Se viene Se viene Mucho cuidado Es muy peligroso el Nether Vale Aunque controlo más el Nether que el... Bueno Que el Overwall Bueno eso lo decía antes Pero ahora ya he perdido un poco de práctica en el Nether Hace mucho que no voy Vale A ver Le vamos a apuntar coordenadas Primero de esto Menos 13 77 Y menos 44 Vale Mucho cuidado No voy a minar cuarto No... No creo que tener encantamientos ahora sea mi prioridad Vale Está todo lleno de grava Soul Sun Cuidado con el Magma Cube gigante Vale Seguimos corriendo Vale Ojo 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 con el Ghast Vale Cuando el Ghast dispare Nosotros no podemos estar en grava ¿Vale? Porque como si nos caiga la grava Vamos a morir Seguramente A no ser que durante la caída me coma la manzana súper chetada Pero lo veo bastante complicado Jolín Eh Vaya Vale Vale Muévete 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 Hay que moverse Hay que moverse Me están disparando Hay que moverse Gente Vamos a ir por aquí Perfecto Subimos Subimos Buena Vale ¿Se va a actualizar esto? Ah pues no No se ha actualizado What the fuck Vale Cuidado Ojo Otro Ghast Este Ghast me va a disparar ¿Me dispara? No tío Se ha quedado cargado En cuanto me acerque me va a disparar instantáneamente efectivamente ¿Veis? Sin hacer sonido ni nada Eh A ver A ver Hay que moverse Hay que moverse Se la devolvemos Buena No ha saltado lágrima Pues nada No pasa nada Vale 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 Hay que ir con mucho cuidado Matamos a este Vale Hay que matar el Blaze Jolín Estoy con el arco fino Es que además hace mucho que no me pongo con el PvP En plan Te marco y él no domino Vale No estoy escuchando ningún Ghast Por eso estoy tan despreocupado disparando al Blaze Que lo sepáis Vale La varita se ha caído a la lava Vale Mucho cuidado Saltamos Dios Que escalofrío me acaba de dar Vale Vale Mucho cuidado gente Si nos acerca un Wither Skeleton Nos ha focoseado un Blaze por ahí el fondo Vale Lo matamos Buena Vamos a comer Comemos otra vez Vale Mucho cuidado Tiramos la espada Que no la necesito para nada Me he quitado el cubo de agua antes de la Hotbar Porque no me sirve de nada en el Nether Y la lava pues aún menos Ojo Me han disparado tío Voy a matarlo ¿Qué dices? Atacan por físico Es verdad Atacan por físico No me acordaba Vale Una vara de Blaze Wow Me han quitado mucha vida Estoy bastante nervioso Me han quitado mucha vida Ese me está a punto de disparar Por favor Por favor Por favor Madre mía Me han quitado demasiada vida Recuerdo que estoy full hierro O sea Estar a 6 corazones Es exponerme a morir Fácilmente De hecho ahora mismo Me podían matar fácilmente Vale A ver Lo matamos Perfecto No ha soltado nada A ver Los Magma Cubes Me dan asco eh Que lo sepáis Me dan asco los Magma Cubes Que lo sepáis Vale Jolín tío Ya parece uno grande Esto parece una broma Vale Muerto Ojo ojo Cuidado cuidado Que no me golpeen Bien Además me quitan como medio corazón Los minis ¿Sabes? Vale Dispara Ah no no Pensaba que venía el ¿Qué? ¿Qué? Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Por qué me ha dado el efecto? Si me he protegido con el escudo O sea Vale que se ha roto Pero ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea El escudo no protege el ataque de O sea El Wither El efecto Wither El escudo no te lo protege Me lo estás diciendo en serio Que susto me he pegado tío Y por qué se me ha roto tan rápido Si tampoco llevo tanto tiempo con el escudo Vale a ver Me la juego ¿Y por qué antes me En serio? Solo porque se ha roto el escudo Me ha puesto el efecto Esto es muy injusto Eso es muy injusto Si además se ha parado el golpe O sea Por eso se ha roto el escudo Vale Voy a matarlos Todos los que pueda Buah Tanqueo un poco Tanqueo un poco Tanqueo un poco Vale Me están quitando mucha vida Sigo tanqueando Me piro ya Me piro ya Buah Me piro ya Me piro ya Me piro ya Me piro ya Me piro Vale Me iba a tomar la manzana de oro Me iba a dar tiempo Tranquilos Vale Calma 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 gente Calma 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 Tres corazones A ver que lo he provocado Bastante aposta Pero tal vez No quería llegar al punto De estar a un corazón y medio También os digo Vale Mucho cuidado Estoy bastante denso Estoy controlando Que no haya ningún gas Ni ningún blaze Que me quiera disparar No lo estoy viendo Así que Todo bien Todo piola Vale Mineral de oro Tengo siete ¿Me podría hacer otra manzana de oro? Me voy a poner la manzana aquí Porque en el inventario No me sirve para nada Y me quito el mechero Porque no me sirve tampoco Para nada aquí Vale Me muevo Hay uno de los blazes Que ya me ha focuseado Los disparo con arco Vale Me ha alejado Porque si no Tendría el spawner activo Y Buah Casi le doy al zombie pigman Me ha alejado Porque le podría haber dado A lo que vendría a ser El O sea Podría haber activado El spawner de blazes Y que siguieran spawneando Y hubiese sido una liada Vale Vale Más blazes me iba a ir Sinceramente Vale Matamos a este que está activo Y este Lo matamos ahora En un momento Bueno Bueno Nivel 17 ya Madre mía Como se nota que los blazes Te dan experiencia de la buena Vamos a ir por aquí Vale Estoy bastante tenso eh Con lo que acaba de pasar De quedarme a un corazón y medio Quería bajarme vida Hasta cuatro corazones Y luego ya Dedicarme mi vida a huir Pero en Vale a ver En cuanto Dispara al Al wither Vale buena Pero en cuanto He visto que me han disparado Un golpe de más Me ha asustado bastante La verdad O sea cuando he bajado tanto Y cuando estaba al fuego De hecho ya iba a tomarme La manzana de oro Porque he dicho O sea la normal eh Porque he dicho Madre mía es que voy a morir Vale Vale Perfecto Sabéis que estaría muy guay Conseguir totems Estaría muy guay Conseguir totems En este En este Hardcore Molaría eh Molaría Es la primera vez que lo haría En plan ir a buscar un outpust Y conseguir totems Sería Bastante guay Yo que sé Mientras farmeo endermans Pues de mientras busco un outpust Y si lo consigo guay Y si no pues no pasa nada Se ha intentado Y hacernos una raid en Hardcore No sé si la hice en el anterior En la anterior serie Que la podéis ver Creo que no la hice Pero Pero estaría bastante guay Hacerme una raid en hardcore Tío Nunca lo he hecho Y tal vez estaría bastante Más tenso de lo normal Porque no iría full diamond Y tal Y molaría bastante Que bueno Lo de estar full diamond También es elección mía ¿No? El conseguir full diamond O sea De mi consiste O sea De mi depende Puedo elegir Estar farmeando mucho O rushar un poco Y no ir full diamond Y ir solo con pechera de diamante O algo así Vale Hay demasiados blazes No sé cuántos hay Pero los estoy debilitando Me he quedado sin flechas Vale Me voy a acercar físicamente O sea A melee me refiero Vale Perfecto Seguimos colocando bloques Buena Wow Madre mía El never está siendo demasiado Vale vale Cuidado con el esqueleto Cuidado con el esqueleto Estoy disfrutando bastante Estoy como un crío Estoy jugando esto Parece que sea la primera vez Que juego minecraft Coloco bloques Perfecto O sea de verdad Me lo estoy pasando muy bien En esta serie O sea Estos momentos así chungos Me están molando mucho Y el tener que protegerme De un magmaquio Porque me puede matar Y tal Buah Espérate Espérate Vale Porque me puede matar Y tal Me mola mucho El sentimiento este De estar De sentirme en peligro Vale Con cuidado Buena Matamos a este Ya solo quedan los minis Que me quitan medio corazón O sea Mira mira Me quitan medio corazón Los minis Es poca broma Matamos a este blaze Matamos a este blaze Que estaba cargado Vale Matamos a este otro Matamos a este otro Y matamos a este otro Hemos tenido bastante suerte Vale Nivel 20 Bastante bien Voy a dejar estos pilares por aquí El netherfort Estaba relativamente cerca De lo que vendría a ser El portal Que no lo he comentado demasiado Creo Y estaba bastante cerca Hemos tenido bastante suerte Porque han habido veces En las que me he movido Más de 500 bloques Y no he encontrado nada O sea que Bastante Bastante suerte Hemos tenido Además que así A la hora de volver Pues va a ser bastante fácil Aunque también hay que decir Que me he metido en unas zonas Bastante chungas ¿Eh? Vale Hierro Guay Me he metido en unas zonas Con grava ahí Y los ghasts Disparándome Que me podrían haber tirado Vale Un magma Qué susto me ha dado este tío Vale Subimos con calma Con calma Lo voy a matar con su propia espada Molaría que las espadas de piedra Quitaran más vida a los esqueletos Wither Yo se lo digo eso Molaría bastante Vale Se está acercando Voy a intentar cruzar Nada Lo he intentado Quería cruzar Pero es demasiado grande Y su hitbox no me lo permite Es que como que Protección contra el fuego No me interesa demasiado ¿Me entiendes? Teniendo dos manzanas chetas No voy a No voy a perder el tiempo En 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 pociones de fuego Vale Ojo Vale 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 Pasamos entre media Bueno me han quitado bastante vida No me pasa nada Solo quería pasar O sea lo puedo matar Pero es que me da paro Vale Eh Ojo eh ¿Me he dejado un diamante? No Cinco diamantes Vale 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 Wow Ojo Dos diamantes más Madre mía Pero si hemos encontrado ya Cinco diamantes seguidos Es que un cofre con tres diamantes Ya es chungo Pero Otros dos Pero que es esto tío Que suerte Que clase de suerte estamos teniendo Que yo quería que fuese una serie Más o menos chunga No que me hiciera el juego al carrito ¿Me entiendes? Aunque bueno Vaya En vaya lugares nos hemos metido Eh también Full hierro en un netherfort No es la mejor idea Pero bueno Eh Que Que si fuese por mi Quería full cuero O sin armadura Y Mucho más safe la verdad Porque ahora estoy jugando un poco a lo loco Va un poco el espectáculo Pero Si me lo tomo en serio A mi no me tocan eh O sea Que lo sepáis De hecho me molaría hacer una serie En plan Me molaría hacer una serie Demostrando que Que soy Buen jugador En plan Que si me pongo en serio Puedo Puedo hacerlo bien Me molaría Vale Comemos Perfecto Ahí estamos A ver Ojo más verrugas Pues estaban las dos juntas Voy a matar a este wither Perfecto A este wither A este wither Esqueleto me refiero Conseguimos el carbón Que mola bastante Yo creo que Ir al nether temprano Es de las mejores cosas Porque No vas a tener que minar carbón Eh Cosa que hice yo En el anterior episodio Aunque bueno También lo hice Mientras conseguía Comida cocina O sea que en cierto modo Pues era algo Bastante asequible ¿No? Y rentable Pero no sé Ir al nether Y conseguir todos los recursos Y además carbón Es algo que está bastante OP Sinceramente Me parece que acelera mucho El juego A ver Estoy hasta las narices De los gordos estos Tío De verdad Estoy Buah A ver Las bolas estas Tío Gigantes Que están todo el día Tocando la narices De verdad Y encima Quitan una vida Como soy full hierro Y aquí hay otro Aquí hay otro Ojo que se me va a meter este Se me va a meter Venga Colocamos lo que es por aquí Perfecto Vale Se ha metido Más o menos Ahí hay otro Ah no Bueno Este es mini Vale Lo esquivamos Y hay Que hay por aquí Absolutamente nada Un ghast Que me podría haber disparado Y matar Vale Me podría haber matado Y por aquí no hay nada ¿Verdad? Estoy full hierro Vale Me cago en todos Vale Con cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde está el enderman tío? ¿Dónde está el mandito enderman? De verdad Esto parece una broma Venga Me dispara un ghast Hay que ir con mucho cuidado Con los ghast O sea Es que te dispara un ghast Te desestabiliza Y puedes morir muy fácilmente Vale ¿Puedes venirte? O no Bueno Voy yo Venga Me has quitado dos corazones En medio segundo tío Esto es flipante Vale ¿Qué tiro? El cuero lo necesito Voy a tirar Ojo 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 Feo Para Feo Para 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 Vale Cogemos los bloques de netherrack Perfecto Y vamos a bajar Madre mía Mi voz Vamos a bajar por aquí Es que ya llevo una hora comentando Con la tontería Vale Esto es un problema En plan Estar una hora Bueno también es que una hora comentando sin beber nada Yo también soy tonto la verdad Pero bueno Es lo que tiene Si bebiese pues tal vez nos Bueno es que comentar sin pausas ni nada Es bastante chungo eh Tengo que decirlo Vale Vamos a Tres diamantes más gente Tres diamantes más Que teníamos antes dos Y hemos terminado con diez Que hemos conseguido ocho diamantes con este netherfort Que no necesito terminar diamantes eh Es que el pico Bueno claro El pico de diamante lo necesito Madre mía Vaya hostia Me ha quitado Toda esa vida me la ha quitado el Ojo 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 Vale Se me quita ya el efecto o que Se me quita el efecto o que Se me quita el efecto o que Vale Me voy a tomar la manzana eh Wow Estoy bastante más tenso de lo que parece Tres corazones y me enfrento contra un magma Vale A ver Tengo Yo tengo problemas eh Yo tengo problemas Creo que tengo media neurona Vale Vale Cuidado eh Creo que tengo menos Vale Vamos a ir por aquí Wow Me van a matar Me van a matar Me van a matar Vale 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 Por aquí ya he ido Está clarísimo Vale Necesito encontrar el portal Y irme ya de una vez Porque voy a morir gente Voy a moverme por aquí Nada No hay nada por aquí Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Coordenadas Menos 13 77 44 Vale Pues Vale Vamos a ir a los coordenadas Joder Pues nada Voy a despedir el episodio por aquí Espero que les haya gustado Si es así Deja tu me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós